Gente, en este vídeo vamos a hablar del dardo que dejó ir muy suavemente la puerta hacia Leo Messi. Ayer en sus declaraciones en rueda de prensa, vamos a ver también el trueque que están planteando o están estudiando llevar a cabo Barcelona y Arsenal. Vamos a hablar del emotivo mensaje de Shakira a Gerard Piqué en redes sociales, la última hora de la primera plantilla y una noticia sobre Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a hablar de tres mensajes confusos de la puerta hacia Messi en rueda de prensa. La comparecencia del presidente ante los medios de comunicación para aclarar las mentiras de Bartomeu en su carta hacia el presidente Coulé dio para todo. Desde señalar de forma clara y directa a la junta anterior como para también dejar algún recado entre líneas, incluido Leo Messi, entre los destinatarios. La puerta llegó hablando de Leo, abrazándolo y hasta conmoviéndose al hablar de él, asegurando que haría lo posible por renovarlo. Y al mismo tiempo, declarando cada semana que las negociaciones iban en el camino adecuado, progresando de manera satisfactoria. Pero no fue así y terminó saliendo del club. El mandatario aclaró que según entendían los números presentados por la junta anterior, las cosas sí marchaban en el camino adecuado, pero que una vez sincerada la situación económica era imposible y eso terminó rompiendo cualquier acuerdo, que era por dos años según lo que declaró el presidente del club. La puerta fue preguntado por la salida de Messi y si bien indicó que la intención era renovarle, también dejó en el aire que un jugador como él tiene sus aspiraciones, algo que no va en la línea de lo que hasta el día de la despedida se comentó con el esfuerzo considerable hecho por el jugador. Incluso Messi lo recalcó, dejando claro que el club pidió una rebaja del 50% y la aceptó, pero que después de eso no pidieron nada más, lo que dejó abierta la posibilidad de que cualquier cosa que pidiera al Barcelona sería aceptada por el argentino. La puerta parece haber aprovechado la situación y de forma discreta enviar su respuesta. Le preguntaron lo siguiente, que sintió al ver la presentación de Messi en el PSG, el presidente en medio de una risa algo pícara aseguró que tuvo sensaciones encontradas porque no se imaginaba al jugador fuera del club, pero también matizando que lo vio muy feliz, esto último con algún tono particular. Messi se fue del Barça en medio de muchas lágrimas, pesar y un evidente vacío, algo que no se duda, pero su duelo pasó de página pronto y como era lógico, asumió el nuevo reto con mucha ilusión con su nuevo club. Sin embargo, a la puerta parece haberle causado algo más que solo felicidad por el que fue su mejor jugador, que parece repetición del anterior. Las palabras de Jorge Messi, padre de Leo, al indicar que el responsable de la no renovación se debía preguntar en el club, tuvieron la misma respuesta que su presentación en el PSG, ya que pese a la disposición de ambas partes, ahora está en París y es lo que cuenta. Por tanto, ahí dejamos esos recaditos de la puerta a Leo Messi y nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del posible trueque entre Barça y Arsenal. A pesar de que el club culé atraviesa una crisis económica sin precedentes, debido a la enorme deuda que hay de 1.350 millones, el conjunto azulgrana no ha dicho su última palabra en el mercado. Según informa Sky Sports, la entidad culé pretende hacer un trueque con el Arsenal, lo que quiere es quitarse de encima a Coutinho y hacerse con los servicios de Aubameyang. El gabonés, que no estuvo en el estreno ganar en la Premier 2021-2022, tiene la puerta de salida más que abierta y el Barcelona podría ser una buena opción para recuperar confianza. Con Agüero de baja hasta noviembre, la institución azulgrana busca un 9 como el comer. Bradway podría marcharse y el todavía delantero del Arsenal sería el candidato propicio en todos los sentidos. Dentro de las pocas opciones que hay ahora mismo, la citada fuente apunta que el 14 responde a lo que busca el cuadro culé, tanto en términos goleadores como económicos. En la temporada 2021, Aubameyang firmó 14 goles y dio 4 asistencias en 38 partidos. Por su parte, Coutinho, que se quedó fuera del duelo ante la Real Sociedad, sabe que no va a tener muchas oportunidades y no le queda otra que buscarse equipo. En Can Barça ya llevan bastante tiempo intentando quitarse de encima al brasileño, ya que supone un serio lastre económico en todos los sentidos. El objetivo es liberar masa salarial de aquí al final del mercado. Por tanto, este sería el trueque. Vamos ahora a hablar de un emotivo mensaje de Shakira a Gerard Piqué en redes sociales. El canterano del Barça está recibiendo elogios de todo el barcelonismo tras realizar un esfuerzo importante junto a otros capitanes para que el club azulgrana pudiera inscribir a tiempo a Memphis Depay y a Eric García. Los últimos halagos que ha recibido el futbolista catalán provienen de su pareja, la cantante Shakira, que publicó una imagen del jugador en plena celebración de su gol ante la Real Sociedad. Y el siguiente texto, muy orgullosa de ti, tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre contamos contigo cuando más te necesitamos. Y es que aquí podéis ver también en Twitter el mensaje de Shakira a Piqué. Vamos a ver cómo está la actualidad del primer equipo y es que Koeman ha dado día libre en el Barcelona. El 4-2 del Barça en la jornada inaugural supuso una inyección moral para un equipo sumido en la depresión en las últimas semanas por sus problemas económicos y la marcha de Leo Messi. La victoria ante un equipo duro como la Real Sociedad llenó de motivación a los de Ronald Koeman que aún y así dispusieron de descanso este martes. Pero no todos, Guzmán Dembélé y Sergio El Kun Agüero sí que estuvieron en la ciudad deportiva para continuar recuperándose de su lesión. Un gesto que confirma el compromiso de ambos con el club azulgrana. El francés fue operado hace un mes después de la lesión que se produjo en la pasada Eurocopa con Francia que le tendrá fuera cerca de cuatro meses. Si bien su renovación sigue en el aire y podría irse gratis en 2022, parece que las posturas están más cercanas y el futbolista francés podría llegar a un acuerdo para continuar en el Camp Nou. En relación a Agüero, quien aún no ha podido ser inscrito en la liga, se anunció que debía estar de baja 10 semanas de las que ya se ha consumado una. Por tanto, tranquilidad y descanso en el Barcelona. Vamos a hablar de Pedri González y es que el Barcelona podría desembolsar más dinero por su fichaje. Las palmas ya se frotan las manos por un trato con el Barcelona en el que salieron ambos ganando. El protagonista, Pedri González, les está dando muchas alegrías a unos en el campo de juego y a otros en la cartera. La entidad culé dejó una cantidad de 5 millones iniciales en las arcas del conjunto isleño por el traspaso del joven jugador, quien de hecho jugó su primera temporada como propiedad culé cedido en la Unión Deportiva. Según reza la cláusula del centrocampista, el conjunto dirigido actualmente por Pepe Mel podría recibir aproximadamente otros 5 millones de euros más. Todo depende de si el futbolista alcanza a disputar 50 encuentros oficiales jugando 45 minutos como mínimo en cada uno. Teniendo en cuenta que lleva 45 partidos, se trata de una cifra a la que llegará seguramente cuando el conjunto azulgrana juegue los siguientes 5 partidos, ya que para Ronald Koeman es una pieza fundamental que además suele disputar los 90 minutos de cada encuentro bajo sus órdenes. De esta forma, y según indica el diario ASS, esta cantidad que está esperando recibir el cuadro Pío Pío se sumaría a los 12 kilos que lleva ya por Pedri, puesto que cuando llegó a la entidad barcelonista, el cuadro canario sumó 7 millones en bonus. Por tanto, en cuanto pase esta cifra de partidos, el Barcelona habrá desembolsado en total 17 millones de euros por Pedri González. Sigue siendo una auténtica ganga y es uno de los pocos aciertos en materia de fichajes de la antigua directiva de Bartomeu. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!